A ver como se ven amigos, estos repechos Uy, está fuerte eh Estilo colombiano Ahí puedes echar de tus frescos, tu bebida, tu postobón Tu cerveza, eh, eh, póker Uy, que paisaje es, lo público se ve acá amigos Ahí se te vio donde íbamos para la, no hay, no hay No hay carteles aquí, no hay ningún rótulo que me diga para donde va esta calle Pues no, no los está lavando Hemos vuelto Así no diría el señor, eh, eh, Terminator Sino que hemos vuelto O he vuelto Amigos estamos aquí de vuelta, bienvenidos a un nuevo video más para el canal Aquí estamos en, eh, en el canal de un Ducatracho 22 De nuevo amigos Muchas, muchas gracias por haberme esperado amigos Ya estamos de vuelta aquí, ya hemos venido Ya estamos aquí en el hermosísimo hogar amigos Eh, 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 a ver, algunas cositas que les quiero comentar por favor Quiero que me ayuden ustedes con el audio, el audio del juego, el audio del micrófono Eh, a ver si echan de ver algo amigos Ustedes díganme si echan de ver algo, eh, 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 les, les digo que si echan de ver de algo que hay por todo aquí Les, a ver que me dicen Realmente es un video que hay por todo aquí, eh, eh, vamos a hacer un video, si lo logran saber que es Amigos estamos aquí de vuelta amigos y vamos a comenzar a lo grande viejo Con esta hermosísima, eh, eh, igual, igual amigos Esta hermosísima internacional amigos Preciosura de Tractomula ¿Y dónde estás Otto? Para comenzar estamos aquí en Colombia Estamos en Colombia amigos Y vamos a hacer una ruta hacia la parte de Río Sucio Madre de Dios, ¿habrá algún río sucio? Lo veremos aquí Vamos para Río, Río, Río Sucio De Anselmo Estamos en la nueva actualización del mapa del Real Man Eh, 1.138 American Trust Estoy viendo que toda esta parte está aquí Esto, todo esto es nuevo viejo Todo esto es nuevo, ¿dónde vamos? Es nuevo Eh, y eso amigo, Melgar Esto es nuevo Melgar es nuevo No me recuerda si es nuevo amigos Eh, díganmelo ustedes amigos Que cosas son las nuevas que hay por aquí En el mapa de Real Man Eso sí que lo sé Que todo esto es nuevecito Nuevecito amigos Muchísimas gracias por haber esperado amigos Estamos aquí Eh, comenzando amigos De lleno Vamos a traer videojuegos nuevos por aquí Ya les traje un avance De, del videojuego que vamos a, 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 a estar traiendo de vez en cuando De, eh, Microsoft De esto de los aviones Que se ha hecho popular este juego Bueno, que es muy popular Ya les dije en el video que yo no sé mucho Apoyen esos videos para que traiga más Y díganme que ciudades, que países A que sitios podemos ir Podemos llevar cualquier avión que hay por ahí Y, y eso amigos Pero ahora mismo Estamos en Colombia Si quieren después vamos a Colombia Viejo En aviones podemos ir a Colombia también compañero ¿Qué te pasa mijo? Estamos aquí lavando esta preciosura amigos Vean esta hermosura Voy a tomarle una foto aquí Es impresionante, eh A ver, son las 10 de la mañana amigos Llevamos bebidas 33 toneladas Con este hermosísimo botellero Del señor, eh Ricky Hernández Y esta hermosura de Internacional De Eagle Del señor Ricky Hernández Ahí está, esta hermosísima Internacional Con un hermoso camarote Espectacular Y ahí dice El amigo Que une A los amigos Ah, ja, ja, ja Hermosura De sonido Primo Así que vámonos para allá amigos Gracias por esperarme Gracias Luego les enseño unas fotitos Que tomamos para ahí Y para que ustedes vean Por donde anduvimos Tengo mucho material Que enseñarles Es privado Pero como ustedes son Mis cracks Mis amigos Vámonos pues Estos compas ya los lavaron La troca aquí El mero La mera tractomula Pon la luz a Esprimo Ahí estamos chicos Vamos a salir Esperemos que estos compas Los dejen Gracias, gracias, gracias Les recuerdo amigos Que en la descripción Está el canal De el señor Este Enrique Hernández Y el enlace De perfil De Facebook Para que ustedes Vayan a contactar Y así puedan adquirir Esta hermosura De combo Que llevamos amigos Tal como está Se los vende Miren que belleza Llevo mi gorra Por ahí Yo uso dos gorras Amigo Esta Y esta Esa hermosura De romar Con botellero Amigos Muchísimas gracias A él Hoy el RealMap Está más Más chulo Que antes También Si ustedes quieren Adquirir este mapa Amigos En la descripción Está toda la información Para que ustedes vayan El enlace De perfil De RealMap Para que vayan A adquirir este mapa Aparte que está súper Súper barato Amigos Eh Bien Esa Kenworth W900 Amigos Que belleza Creo que vamos bien Si vamos bien ¿Te vas a dejar pasar tú? Veanla Veanla Amigos Veanla Que belleza Gracias amigo Gracias Esto se Esto no les invitaría Pero ninguna Cervecita Amigos A ver chicos En los comentarios Me pueden decir Como les dicen A las cervezas Allá en Colombia Cañas Birrias Chelas Rubias Díganmelo Por ahí Amigos Y ahí Estamos viendo En los comentarios A ver que tal Compañeros Díganme como se escucha También el audio De 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 No No Todavía No Esta parte Ya sé Donde es Ahí Ya está Amigos Vamos a abrir Los cristales Los vidrios Para que se vean Y se escuche Mejor amigos Vean Ahí se mete El muñetito Ese Quitamos aquí Las intermitentes O las de Pelio Siento que tiembla Amigos Si se ve un poco Oscuro Amigos Es porque aquí No tengo claridad De la ventana Y lastimosamente Y ya les voy a ir Contando poco a poco Amigos Pero ya tenía Muchísimas ganas De jugar Amigos Ya tenía Muchas ganas De traer Los hermosos Y preciosos Videos Amigos Y yo digo Bellos y preciosos Porque son Videos De nosotros Si Otra gente De decir ¿Van a esos Videos? No sirven Pero no amigos Yo Me gusta Los Hermosos Videos Que hacemos Bueno Creo que voy a alejar Un poco La Cámara esta Para que podamos ver Un poquito Mejor Ahí Creo Ahí estamos Ahí estamos Vean Ese botellero Amigos La hermosísima Póker Amigos La Espectacular Póker Compadres Pues amigos Les cuento Pues hemos andado Paseando Pues ya A mi esposa Se le acabaron Las vacaciones A mi Ya se me Acabaron También Y los Vamos a Circular A 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 pidiendo que le quiten una marchita amigos para agarrar mucho poder amigos todo esto es nuevo y amigos ya aquí comenzamos con los nuevos chicos aquí ya estamos comenzando con los nuevos nuevos vean cuántos baches aquí amigos esto está chulo esto está chulo amigos y el paso marica amigos hoy voy a hablar un poquito más al estilo colombiano amigos que estaba viendo una serie colombiana y entonces por eso estoy hablando ahí ya a la barriga miren qué belleza amigos el amigo hace que los amigos como era la vaina a los amigos bueno amigos a veces a veces funciona eso vamos a darle otra marcha a veces funciona eso que el el amigo que uno de a los amigos a veces perdón amigos con ese quitamos una marcha a ver todo se está viendo bien perfectamente bien eso pero rebasa amigo que te pasa de este más este se ve un poco loquillo eh dígame si está bien amigos la otra cámara no me he puesto eh por aquí tengo la otra cámara pero no está conectada eh la verdad que estoy organizando bien todavía por aquí voy a ir con cuidado porque esta carretera no la conozco amigos y veo que tiene muchísimos muchísimos problemas la carretera está un poco mala eh y el gobierno colombiano no quiere reparar esta carretera porque uy ahí va el maca amigos para que vean que estamos en la 1.38 amigos vamos vamos es que creo que vamos para arriba eh si vamos subiendo amigos vamos subiendo chocos uy que belleza ay no habíamos puesto las torretas que belleza el amigo que une a los amigos les digo que es falso que une a los amigos a veces a veces sí amigos porque haces muchos amigos y te vas a tomar una cervecita por ahí eh y haces muchos amigos pero a veces haces enemigos si te pasas de beber alcohol viejo eh haces enemigos segurisimo eh seguramente sí oh a ver si esto se escucha creo que se escucha hola hola a ver espérame chico eso buenas buenas hola hola si amigos es que estoy en el eh con lo del micro todavía amigos vean que bonito se ve aquí ah había unas vaquitas ahí eso era lo que sonaba leco escuché algo para más y son las vacas eh y esa que guapo de esa ambulancia loco que bonita que bonita hay nuevos hay nuevo nuevo tráfico en el mapa eh ah amigos esto es una pedazo de subida amigos esto es pedazo de cuesta mía eso amigos los quedan 17 minutos para llegar a nuestro destino así que sujétense los los calzones amigos los eh los eh pañales creo que si se dicen pañales vámonos pues vámonos por ahí están viendo amigos la cola de rango por aquí eh aquí por ahí está acostado eh miren que paisaje loco eh vámonos vámonos ahí amigos contacten a ricky hernández en la descripción está para que vayan a adquirir esta hermosísima internacional amigos con el botellero amigos y si quieren este hermoso mapa que ya ha salido una actualización enorme amigos eh ya de ahí está salido pero es que yo no estaba por aquí amigos y ese carro mía oh que chulada amigos rápido rápido choa de donde viene rápido choa por ahí hay una una como se llama una una carretera vean esta calle como está amigos está muy mala eh está muy mala amigos no quiero no quiero dañar mi hermosísima e internacional vamos a ponerle esto vamos subiendo poco a poco amigos son 33 toneladas de pura huatica ah y es otro pueblo amigos en huatica o sea otro barrio o otro sitio bienvenidos a huatica ah y es otro pueblo amigos en huatica eh casi se lleva la caseta viejo de donde venden comidita o algo frescos están vacías eh vean chicos que chulada de vista amigos para allá los paisajes eh el postobone arriba el postobone necesitamos beberlos una postobone ya eh o sea en estos días quiero ir con mi esposa amigos a beberlos una hermosa postobone por ahí amigos por aquí hay un sitio donde venden mucha mucha cosa colombiana eh ah todavía tenemos una cuesta vamos a ver amigos agárrense porque esta semana va a estar llena de puras puras tractomulas famosas de colombia amigos la fanática la la ¿cómo se llama? la la fénix la ver uy la la camila no sé cómo se llamaba muchas 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 uy amigos ¿vieron ese compas? se vino a estrellar en mi eh yo no fui amigos fue el compadres el que se vino a estrellar en mi a ver que dice atrás es ligera uy es ligera y sabe a cerveza eso me gusta que la cerveza sepa cerveza eso eso está bien uy vámonos 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 allá vamos qué belleza qué belleza amigos escuchen ese freno de motor tan increíble amigos se escucha de maravilla eh vean las vistas amigos vean esas vistas ah no santa chupacabra no es que me he chocado viejo o sea vamos súper dañados al cien por cien amigos ese choque me dejó así por lo menos va funcionando eh el primer choque y acabamos de volver viejo jajaja chicos saben lo que vamos a hacer vamos a ir sin frenarlo eh porque es que eh si lo frenamos no volvemos a arrancar eh amigos ya se va a apagar el motor ya lo van a ver se va a apagar enseguida se apaga amigos qué golpe amigos qué golpazo el que le trabamos a esta vaina eh ahí parece que hay un tallero que es auxilio ta... nooo una caseta loco se acaba de apagar nooo nooo peaje y ahora se imagina la imprudencia de nosotros venirnos a pasar aquí es que no hay ningún taller amigos y creo que ya estamos cerca no hombre nos hace falta algo eh para llegar viejo podríamos entrar aquí a esta zona es que tenemos un tallercito ahí vale ahora mismo vuelvo amigos voy a ir a... voy a ir a reparar este eh... con la cámara cero así por ustedes no se... no se... aburren amigos es que no podemos hacer nada es que podría totalmente está dañado el camión esto lo llevaría hasta aquí y... y creo que así estaría bueno eh pero los perderíamos toda esta zona de aquí amigos qué mal qué... mal... mal... no... voy a... ya... ahora vengo amigos ahora vengo... vale... uuuh... amigos estamos aquí de vuelta y pasamos el peaje ya lo habían cobrado una vez pero eh... fue... el problema de nosotros imprudencia amigos de venirlos a aparcar aquí entonces la policía los ha remolcado pero los ha puesto una multa amigos por venirlos a quedar justamente en el peaje donde pasa todo mundo por aquí amigos vean ese peaje está súper bonito eh... me siento... ah... que chulada... chulada linda eh... vámonos pues... allá vamos de nuevo amigos... hoy si no nos vamos a separar de... el volante amigos... pero es que por ir... por ir viendo compañeros... me choqué... óigame... me choqué... óigame... por ir... viendo los paisajes... que está súper bonito eh... vale... le ayudamos un poco... ahí va el águila amigos... pronto llevaremos un... de águila compadres... al estilo... colombiano... ahí puedes echar de tus frescos... tu... tu bebida... tu postobón... tu cerveza... eh... 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 póker... ay... que paisajes... lo que creo que se vean amigos... ahí es el tembío... donde... vamos para la... no hay... no hay... no hay... no hay carteles aquí... no hay ningún rótulo... que me digan... para dónde va esta calle... bien... si no la veo en el marco... no me hubiera dicho... no se lo van a derecho... esta calle va para Manizales... amigos... Manizales, Colombia... la torre... jajaja... jajaja... perdón chicos... es que quiero... quiero conseguir una fotito... por aquí... seré chulo esto... pero... necesito... una foto... necesito... una foto... compañeros... ahí... vean... vean que chulada... vean que chul... esto es chulo... eh... no te cruces... señor Postobón... ah... vean que hermosura amigos... vean que... hermosura... de carretera... ahí... vámonos... no te aconsejo... muchísimo... a este autobús... que rebase... son curvas... peligrosas... curvas... curvas... peligrosas... amigos... vean como están... amigos... a 50... tenemos que ir aquí... no rebasar... tampoco... para arriba... para arriba... para arriba... para arriba... amigos... subiendo... amigos... vean... unas subidas... aquí... repechos... de... de la muerte... eh... estos sí son... repechos... buenos... compadres... a ver... cómo se ven... amigos... estos repechos... conmemorios... uuuh... está fuerte... iuuh... ¡está fuerte el reflecho... este... amundo... uuh... está fuerte... eh... está fuerte el reflecho... este... Vamos bien, vamos bien amigos, para hacer nuestro primer viaje amigos, de toda esta temporada amigos, de todo este año, vamos genial, que dice ahí, que es lo que hay ahí amigos, purpa peligrosa, imagínense venir de allá para acá amigos, que venís un poquito más rápido, peligra, peligra amigos, pues de aquí amigos, podemos ir bien, pero, hay que ir con cuidado. Vámonos, Dios mío, ahí está amigos, si son curvas peligrosas, esta es curva peligrosa amigos, esta es una curva muy, muy peligrosa. Vieron amigos, por poco. Vale chicos, estamos ya llegando a nuestro destino amigos, 8 minutos para llegar, aquí vamos bien porque vamos para abajo. Puras bajadas ahora amigos, puras bajaditas. Hay que estar pendientes amigos, a cualquier problemita, cualquier desnivel en la carretera. Hubo una de la Coca-Cola, que era una Coca-Cola amigos, pura Coca-Cola compañeros. Vale, puras curvas amigos, puras curvas complicadas. Y ahí hay casas destruidas, abandonadas amigos, por favor, alguien que quiera comprar ese terreno amigos, ese solar, esa propiedad, avísenle por ahí a ese compa, que lo veo que está abandonado ese solar. Vean que carros más chulo hay ahí amigos, esos son como unos jeep, así que se llamaban esos carros, ¿verdad? Vale, a 40 amigos hay que bajarle por favore. ¿Qué decía? Aquí comienza el... No, 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 no lo veí, pues. Uy, por allá estoy viendo ya la city amigos, estoy viendo la ciudad. Venga amigos, suscríbanse al canal, compartan los videos amigos, denle un pedazo de like para que estemos traiendo mucha, mucha variedad de videos. Si veo que están apoyando los videos muchísimos y si apoyan videojuegos nuevos que pueda ser que traiga por aquí el canal, voy a estar trayendo muchos, muchos videojuegos que tengo por ahí amigos. Hay muchas, muchas empresas que me han regalado juegos para traer aquí el canal. Yo no las traigo porque el canal pues es mucho temática simulación, pero si ustedes lo apoyan, si ustedes quieren ver otra clase de videojuegos, quieren verme jugar por ahí otro tipo de videojuegos, pues necesito pues que ustedes apoyen el contenido nuevo amigos. Por ejemplo, tienen que apoyar el juego que estamos subiendo de los aviones, yo sé que no es tanta emoción, pero algo es algo, algo es algo. A ver, bienvenidos a Río Sucio amigos, amigos, Río Sucio parece que es grande, vean amigos, Dios mío, pero no veo el río, quiero ver el río sucio. Oh, miren que bonitito está aquí, loco. ¿Qué hubo, marica? ¿Dónde la estaciono, pues? Por ahí va otra carretera, esa es la otra empresa. Vean ese hermosísimo botellero, amigos, entrando ya en zona de descarga. Uy, aquí está bien, ahí ven Costa Bones, amigos, me encanta, amigos, la Costa Bones y me encantan las colombianas, amigos. Pero la bebida, la bebida colombiana, amigos, es muy rica, es como, es parecida a una que, que venden en Honduras, es como la uva, o incluso también hay una que es banana también. Vale, llegamos a nuestro destino, creo que es aquí, ¿no? Está bonito ese sitio, amigos. Está bonito, amigos. Está bien chulo, eh, está chulo, amigos, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, vale. Estacionamos nuestra mercancía. ¡Ey, dale, loco! Bueno, entra, pues, la bebida bonca. ¿Por qué esa vaina está allá, loco? Ah, bueno, porque hay que darle retroceso después. Ah, bueno, eso está bien, eh, esas copas la han hecho bien, amigos. Estas compas son listas. Eh, nosotros estamos allá, aquí. Vamos a ponerla aquí, vamos a ponerla aquí, pero es que hay que dar la vuelta, ¿verdad? Es que les dije, pues esto es para mejor maniobra No importa, no importa amigos Porque nosotros somos unos meros perracos Lástima que ahí de la cámara donde está no pueden ver la palanca de cambios amigos Pero voy a ver si puedo, díganme ustedes como quieren la cámara Si está bien así como la pongo, díganme ustedes amigos en los comentarios Sería genial si me lo dicen Así yo sé que es lo que ustedes desean y quieren amigos Vean esta bestia amigos Vean esta bestia compañeros Oye Otro, no vas viendo el otro lado No importa amigos, no importa Yo soy el vero crack de esta vaina Yo conozco esta empresa Sé que al otro lado no hay nada A ver si no hay nada No hay nada chicos, no hay nada Eso amigos, estamos ya aquí en la parte de Río Sucio No vi ningún río Puede ser que por ahí esté escondido y no lo vi Hicimos esta parte de hacer más amigos Hasta Río Sucio Nos hace falta explorar un montón amigos Estoy muy muy emocionado Por favor denle un pedazo de like a este video para saber si les ha encantado todo esto Las actualizaciones pronto se vienen buenas, buenas fractomulas por aquí amigos Les recuerdo amigos que si ustedes quieren este hermosísimo mapa En la descripción está el enlace para que contacten con Real Map Por su página de Facebook amigos Y si ustedes quieren adquirir esta hermosísima internacional Y este hermoso botellero Este remolque En la descripción está también el enlace de perfil del señor Ricky Hernández Por ahí para que ustedes contacten con él Y se pongan de acuerdo para cerrar un hermoso trato amigos Muchas gracias a todos por esperarme Los vemos mañana con un lindo y hermoso video Desde hoy en adelante Videos para siempre Pero hasta el siguiente verano Y eso Pero ya se está acabando Así que gracias a todos Nos vemos Un saludo muy grande Y mañana más Daño, like Chao